Entre copa y copa se acabó mi vida Llorando borracho tu perdido amor Que negros recuerdos me traen tus mentiras Como cuestan lágrimas una traición Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio ella si me mata entre más Borracho estoy Quiera Dios que a ti te pague Con una traición igual Para cuando te emborraches Tú sepas por quién llorar No más por quererte dejé yo mi casa Dejé padre y madre por seguirte a ti No más por tu culpa me hundí en la desgracia Ni el cielo ni nadie se apiada de mí Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio ella si me mata Entre más borracho estoy Quiera Dios que a ti te pague Por una traición igual Por una traición igual Para cuando te emborraches Tú sepas por quién llorar Tú sepas por quién llorar Tú sepas por qué Tú sepas por quién llorar Tú sepas por quién llorar Tú sepas por él